determine la probabilidad de obtener tres caras al lanzar una moneda cuatro veces bien, aquí primero sería determinar cuál es la distribución de probabilidad que vamos a utilizar hay una probabilidad fija de éxito que obtengamos cara que es el 50% en cada moneda o sea P vale 50% o lo que es lo mismo 0.5 cada vez que lanzamos una moneda tenemos un 50% de probabilidad de obtener cara igual en el caso del fracaso que sería obtener sello también sería otro 50% para que ambos sumen el 100% el número total de experimentos que en este caso sería la cantidad de veces que se ha lanzado la moneda es 4 y la cantidad de casos favorables que esperamos obtener es 3 muy bien, entonces decimos la variable aleatoria que estamos analizando se distribuye de forma binomial con una probabilidad de éxito del 0.5 y una cantidad de experimentos totales del 4 entonces eso de allí se ve un poco fea esa x eso de allí sería entonces la forma en la que se distribuye nuestra variable ahora nosotros decimos la probabilidad que x sea igual a 3 o sea de obtener 3 caras al lanzar 4 veces la moneda es combinatorio de 4 en 3 por 0.5 la probabilidad de éxito elevado a 3 queremos 3 éxitos o sea 3 caras por la probabilidad de fracaso elevado a 1 entonces así es como deberíamos hacerlo ahora el 4 combinatorio de 3 es 4 factorial sobre 1 factorial por 3 factorial eso con la calculadora cuánto nos da eso nos va a dar exactamente 4 ya está entonces nos quedaría la probabilidad que x sea igual a 3 eso de obtener 4 caras es 4 multiplicado por 0.5 al cubo por 0.5 a la 1 todo eso lo ingresamos a la calculadora sería 4 por 0.5 al cubo por 0.5 a la 1 y eso nos da exactamente 0.25 si nos da 0.25 esa de ahí sería entonces para este caso la probabilidad que tenemos de obtener una 3 caras al lanzar 4 veces una misma moneda de un 25% de probabilidad bien espero que esta pregunta y video te haya parecido útil que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau